Amigos, no puedo estar más contenta porque llegamos al día número 4 de nuestro reto Menú por 7 días a base de plantas. Si no sabes de lo que estamos hablando, abajo en la descripción te dojo los vídeos anteriores y tienes que ver desde el primero hasta el último para hacerlo correctamente. Y bueno, repasamos un poco si quieres, qué es lo que hacemos. Pues mira, nos comprometemos que por durante 7 días vamos a comer solamente comidas basadas en una alimentación vegetal. Este reto tiene un secreto porque tiene un alto porcentaje de comidas crudas, frutas y vegetales y semillas. Este es mi propio estilo de alimentación que quiero compartirlo con vosotros. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene muy grandes resultados. Yo lo he comprobado tanto conmigo misma que con las personas a las que he aconsejado guardar este menú. Los resultados son impresionantes. ¿Qué personas pueden hacer este reto? Cualquier persona porque solamente comemos comida saludable. No hacemos absolutamente nada raro. Pero beneficia muchísimo a las personas que quieren perder peso porque las comidas son más reducidas y son totalmente naturales. No comemos absolutamente nada de proteína animal. Pero si tú no quieres perder peso simplemente aumentas la cantidad de las mismas comidas que estamos preparando. Porque son todas súper saludables. Así que eso es muy recomendado. Te invito a que compartas este vídeo para que se unan más gente. Ahora nada más vamos a hacer nuestra súper rica comida del día número 4. Como habéis visto en los vídeos anteriores, por la mañana nada más levantarnos tomamos agua templada. En la cual vamos a poner el jugo de la mitad de un limón. Y para que sea más agradable de tomar podemos poner un poquito de stevia. Después sacaremos el jugo de un pomelo, una toronja. Y lo tomaremos cuando hayan pasado unos 15-20 minutos después de haber tomado el agua con limón. Ahora prepararemos el desayuno, un batido natural. En este vamos a poner una varita de apio, unos trozos de calabaza cruda, un tomate y un manojo de perejil. Y como frutas ponemos un cuenco de piña, un kiwi y medio plátano. Y como semillas una cucharada rasa de semillas de chía, de lino y de sésamo. Y si queremos podemos poner como súper alimento dos pequeños trocitos de jengibre. Añadiremos un vaso grande de agua y ponemos todo en la batidora, batir y ya está listo nuestro desayuno. Como he dicho en los videos anteriores siempre está bien poner en nuestros batidos súper alimentos. Como espirulina, clorella, levadura nutricional, hierba de trigo, cúrcuma. Así se hacen muchísimo más nutritivos y nos alimentan muy muy bien. Ahora vamos a hacer la comida. Coliflor al horno con tofu y una ensalada variada. En un bol vamos a poner ramitas de coliflor crudas a la cual vamos a sazonar con las especias que más nos gusten. Y sobre todo poner cúrcuma para darle más sabor y un poco de color. Añadimos un poco de aceite, sal por supuesto. Mezclamos bien y la ponemos en la bandeja del horno. En el mismo bol donde queda esta mezcla de especias y el aceite, untaremos tres o cuatro lonchitas de tofu. Las ponemos también en la bandeja junto con el coliflor. Y luego lo metemos al horno por aproximadamente 20 minutos a 200 grados. La ensalada la hacemos con una mezcla de brotes. Yo pongo lechugas variadas, canónigos y escarola. Pero vosotros ponéis los que encontraréis en vuestros supermercados. Aquí ponemos la mitad de un pepino, un tomate. Siempre uso un tomate porque me encanta. Y ponemos también pimiento verde, pimiento rojo. Eso siempre está a vuestra elección. Lo que importa es que sean vegetales crudos. En esta voy a poner la mitad de una zanahoria y algo de calabacín rallado. Todos son crudos, nada es cocinado. Añadimos sal, un poquito de aceite y jugo de limón. Y si quieres puedes poner algún vinagre balsámico. No olviden que el plato más grande y más consistente tiene que ser el de las ensaladas. Para la cena de hoy vamos a preparar de nuevo un pudín de chía con frutas y unas tortitas de aguacate. Si no sabes hacer la chía, mírate el vídeo anterior porque lo explico detenidamente. Ponemos un poquito de stevia para endulzar. Y este chía va a ser más especial porque añadiremos una cucharadita de cacao. Y como son de temporada y tenemos bastante en casa, vamos a poner un montón de mandarinas por encima. Y para completar, algunos frutos rojos que ya teníamos en el congelador. Pero si no tenemos estas frutas, siempre las podemos sustituir por las que estén de temporada. O por las que más les gusten. Y para que sea más delicioso, le podemos poner una cucharadita de virutas de chocolate por encima. Y si te quedas corto con esta cena, puedes preparar dos tortitas con guacamole. Pero, sin embargo, si tu objetivo es perder peso, es mejor que te quedes con una de las dos recetas. Comer o solo el pudín o solamente las tortitas con guacamole. Y hacer guacamole es lo más fácil del mundo. Simplemente vamos a triturar con un tenedor la mitad de un aguacate y le ponemos las especias que más nos guste. A mí me encanta ponerle sal de Himalaya, sal de ajo porque sale muy rico, un poco de cúrcuma y algo de albahaca. Después untaremos dos tortitas de maíz o de arroz. Y por encima puedes poner lo que más te guste. Tomate, pepino, pimiento rojo, pimiento verde. Yo hoy le pongo rodajas de tomate y maíz. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me estáis dejando en las redes sociales. Me hace muchísima ilusión, así que deja tu comentario si te gusta este reto. No olvides compartir el video, así ayudamos a más gente a que se suman al cambio. Darle un me gusta y suscríbete al canal. Y si quieres que personalmente te prepare el menú por durante 30 días, aquí abajo en la descripción tienes mi programa y contáctame por el correo que te dejo aquí abajo. Nos vemos mañana. Muchos besos. Bye, bye.